Quiero darles las gracias a los oficiales de la Guardia Nacional de Carreteras por haberme brindado el apoyo, cuestión de que me quedé sin frenos por una falla mecánica en el tramo de Chorros. Está un carril abierto para que pases por ahí, está un carril abierto para ti, está un carril abierto, ponte vivo, un carril abierto para ti. Abriendo un carril donde pude pasar sin ningún problema. Y salvaron mi vida, la de mi amiga y la de todas las gentes que estaban ahí en la carretera. ¿Todo bien, hijo? Todo bien. Todo bien, todo bien. Qué bueno que pudieron entrenar. Todo bien. Tranquilos, ya estamos aquí en un lugar bien. Gracias a Dios, no pasó nada. ¿Sale? Sí, gracias. Guardia Nacional Gobierno de México